A ver, es un poco puto, pero no sé, de español no sé, claro. Es un poco puto. Español lo sé, pero un poco puto diré. Lo vuelvo. Tío, o sea, no salgo de la esta, ¿eh? Cero, no hizo nada nunca y es cero el puto. Yo, bueno, vale. Tengo un mal historial. Pero chale, güey. A ver, en rol, cero es de todo menos algo bueno, tío. No, 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 pero es que por todo lo que se escucha de por todos lados, cero es de todo menos algo bueno, tío. Y no sé cómo lo has hecho, tío, pero cero es de todo. No he hecho nada. Y no es todo malo, ¿sabes? Es que el punto es ese, que no he hecho nada. Y es en plan de, ah, ¿por qué? Eh, cero el hijo de puta, el puto, el putero, y yo sé en plan, ¿desde cuándo? No sé, no sé. Si dentro de todos los jugadores, cero es el más santo. Pues imagínate. O sea, cero no ha hecho nada. Ya está sosteniendo puto, tío, yo qué sé. Me he hecho el casco, he podido hacerme el casco. Casi me muero. A ver, escúchame, yo tengo 1 de vida y 99% de fe. No, no, yo casi me muero la vida real. Pero tú te lo curas. No. ¿Tienes 4? Exacto. ¿Tenía? ¿En común te lo has gastado? Oye, ¿qué coño es el palo fierro, tío? No lo sé. Bueno, pues. ¿Cómo, qué pego más? ¿La espada de hierro o la guadaña? 21, 35, 24. La guadaña más rápido. ¿Qué? Si yo he recibido este, ¿no te he visto con el arte? Eh, sí. Vale, a ver, necesito. A ver, para guadaña necesito resina, lingote de hierro. El lingote de hierro necesitaba... Ahí fe. ...flumentos de hierro. Ahí fe. Carro. Carro, carro. No veo un cagao. ¡No! ¡Me he dado contra un palo! ¡No hay fe! ¡Mi gente! ¡No hay fe! ¿Quedan flumentos de hierro o no quedan flumentos de hierro? No. Hay que ir a farmear. En general, así. Como... Como concepto. Como concepto hay que farmear. ¿Dónde? ¿Cómo data? ¿Por dónde? Mira, yo no sé si algo me sigue, pero... Ahora mismo me roza cualquier cosa y muero. Así que simplemente me voy a acercar a casa. ¿Tocan a poco, no? Sí, si muero, pues bueno, he muerto. Pero al menos muero cerca de casa, quiero. Es que no veo. Esto es agua. No me gusta el agua. Eh. No, pero... Pero, de verdad. Yo no sé qué... Qué piensa la gente de Zero, eh. Zero... Lo han dejado... Por debajo. Y mira que... Encima es un sanote, tío. Recomienda a todo el mundo hacer ejercicio. No sé, yo lo que llego a escuchar es que Zero tiene más cuernos que no sé qué. Luego que la Emma tiene más cuernos... Todo, tío, todo acerca tuyo. Lo que se escucha es nada bueno, tío. ¿Ya? Y es en plan de... Vamos a ver, es que yo sé, parece que Zero es un poco especial, ¿no? Pero a ver, no creo que tanto, o sea... Pero no sé, has pillado, tío. Tu persona se ha pillado en el primer día y ya está ahí y se ha quedado, tío. No sé por qué. Pero es que lo peor de todo es pensar, ¿sabes? Que es en plan... No, eh... Pero tiene... Eso, a ver, el tema de los cuernos, por ejemplo. Es en plan... ¿Sabes por qué es eso? Pues no me acuerdo ya, porque ha pasado tanta cosa que no... No, porque... Cuando... O sea, Emma y Zero se dedican a sacar info, sin más. Sí. Y cuando una persona desconocida para Emma le pregunta... Y me preguntó sobre Zero y dijo... No, no, somos amigos. Porque fue justo en el momento este de... En el momento este de... Cuando estaban buscando bronca con Zero. La peña. En verdad que sí, siempre intentan tener bronca con Zero. Es que... Es que eso... Dale, güey, yo que hice. Ah, bueno, sí, claro. No liarme a tiros. Me hace gracia, porque todo el mundo quiere bronca con el... Es como lo típico, ¿no? En plan... Bronca con el que menos hace, ¿sabes? Con el que... Todo el mundo quiere tener bronca y sentirse superior con el que menos hace, hasta que se dan cuenta de que de repente su cabeza vale 200.000 pavos. Másica. ¿No subiste 200.000? No, ahora mismo podría poner precio a la cabeza por cualquier persona por más de 300.000. Si me sale... Yo me lo cago, yo me lo cago, yo me lo cago. Si me sale de la punta del cipote podría hacerlo. Que estoy pobre, que estoy pobre. Que estoy pobre, eso es lo que creo. ¿Y si te esperas cuatro días? Por más de 400.000. Bueno, si me espero cuatro días, yo creo que hasta llega un millón, no me jodas. No, entonces tendría una casa. Uno también. Eso también es verdad. Dime que hay cinco de melada de fresa. Hay cinco, justo. Hay, hay. ¿Qué pasa si construyo el charco de fresa? Por eso hay cinco, porque lo hice. ¿Y qué te da agua? Nada. Pues ahora hay otro. Creo que es para poder tirarte encima, pero no me la quise jugar. A ver, espérate, espérate, vamos a probarlo. Escúchame, mira, mira mi vida. Creo que estás sano, saludote, fuerte, fuertote. Me muero. Bueno, no todo, pero es bueno, te has matado todo. Mira, yo por lo pronto me voy a curar. Me muero. También tengo hambre. Te, 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 todo mal, tío. Corazón de escarabajo. Miente. Vale, espérate, voy a tirar desde arriba. Tenemos para hacer... Tres avispones. Vale, espérate. ¿Qué pasa? A ver. ¿Dónde estás? Vale, estoy aquí abajo. Tírate. Apunta, apunta bien, eh. Bueno, vale, voy a intentarlo. Apunta la gelatina. A ver. Apunta bien. Vale, 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 vale. ¿Dónde estoy yo, vale? Sí, sí, sí. Vale, apunta bien, eh. Pero estás apuntando bien. Espérate, espérate, espérate. No. ¿Te has hecho daño? Nada de daño, pero como también ha apuntado como el culo. No, también. ¿Cómo me voy a subir? Bueno, hostia, espérate. Me subo yo. Dale, güey. Oye. A ver, si me saltamontes... viniese, la verdad que se le agradecería al cabrón. Oye, hijo de puta, vení. Esquizo Junior. El Esquizo Junior está tonto, eh. Bueno, pues subo. Pues nada, se mira a pata, tío. Qué cabrón. Yo subo. No te preocupes. Es que me mato. Ese es mi trabajo, ¿vale? Es que con las alas, tío. Hola, buen día. Hasta luego. No, aquí no se puede, no. Ya lo he comprado. No, no, no. No puedes. Sufre, sufre, puto. No. El karma, mal. El karma. El karma. Muy mal. Tío, al principio... De la tarde. ¿Te acuerdas que nos dijeron que justo al lado del principio había un árbol? Sí. Mira, lo he visto hoy al principio de la tarde y me he cagado en todo. O sea, no había ni que escalar. De locos. Vale, eh. Me tiro, eh. Dale, güey. Si me voy desde la rama, creo que a ti no mejora, en verdad. No, no te haces daño. Ah. Vale. Para eso sirve. Perfecto. Joder, la otra vez y otra, eh. Escúchame. Va a hacer... Virar su esquizo. ¡Gilipollas, tío! Me cago en el día. No, está partido en dos. Puto niño, tío. Puto junior, tío. Puto junior, que ya se le ha muerto el padre, el abuelo, el tatarabuelo. Literal, tú. Al abuelo y al tatarabuelo ni siquiera los ha conocido. Vale, voy a hacer las delicias. Aceite de semillas. Poco aceite hay aquí. Hombre, no hay aceite de semillas un poco. Perfecto. ¿Sabes lo mejor? Que tenía ya lo del charco de momblada de fresa. Sí. Y se hizo el silencio porque la han llamado esta mujer. Sí. Sí. Y cuando he cogido momblada de fresa me ha vuelto a dar este, ¿sabes? Eh, no sé. Toma. Dime. Vale. ¿Qué tienes? Vale. Que te iba a decir que me tengo que ir, que tengo que ir a comprar. Ah. ¿Vale? Bueno, pero al menos tienes eso para... Sí. Dale, güey. No me pegué. ¡PAL CULO! Que le doy una chota al machote, güey. ¡Achota al machote! ¡Achota al machote! Lo que tengo es hambre. Nos vemos, anda. Venga, chao. Chao. Vale. Paso 1. Ir a por el abispón. Paso 2. Buscar el hormiguero de la pirita. Paso 3. Creo que no va a dar tiempo al tercer paso, así que por ahora vamos a intentar tener el abispón. Descubrí que se podía hacer esto. Sí. Lo descubrí muy tarde. Pero a mí se me quiera así, lentito. ¿Has dormido? ¿Eh? ¿Has dormido? Dormido de puta madre. Porque ayer se me fue el internet y dije... Me niego. ¿Me niego? Me niego. Apague el ordenador y me fue de la cama. A las 10. Me quedé hablando contigo un poquito. Y me momi. Dice... Me quedé al sitio. Vale, es para allá, para donde tengo que ir, ¿no? Sí. Ah. He sufrido mucho. Y hay una puerta secreta. Muy secreta no es. Porque aquí está. Secredor. Creo que esto, a partir de aquí, no va a haber nada traducido. Por lo que sea, me da a mí la nariz. Pero no pasa nada. ¿A muchos nos olvidaron de la puerta secreta? ¿La puerta secreta? ¿Qué? ¿Son pastores? ¿Y cuánta razón tienes? ¿Tú me van a poner? ¿Cuánto secreta? No. Secret. Todo lo que da mejor. Secret. Es como... Es... Es en plan... Altamente secreto. No. Top secret. ¿Ves? Que eso lo he visto en un montón de sitios hasta... Hasta... En lugares españoles, ¿qué dices? ¿Eh? 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 No. Que me he dado con... Que me he dado con dos ramas. Vale, vale, vale. El otro árbol. De estos. Puta madre. ¿Qué pasa con los terrones? Un terrón de azúcar. Por ejemplo. Es que el otro que me suena con... Ter... No me... ¿Sabes? No, era para allá. Era para el otro lado. No, era para allá. ¿Qué pasa? Que me sale el miedo por lo tanto, porque no hay miedo de hambre. ¿Qué pasa? No, no. No lo puedo. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.